Usca y Aena no llegan a un consenso y entra en escena Manuel Pimentel. Ante la falta de acuerdos sobre el convenio colectivo, Aena y los controladores han recurrido al arbitraje como solución. De este modo, la responsabilidad caerá sobre el exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, quien deberá resolver este conflicto laboral. El portavoz del sindicato de controladores, Usca, ha transmitido la confianza plena que tienen en el arbitraje de Pimentel, aunque ha criticado la actitud de Aena y la del secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas. Aena no ha demostrado a lo largo de este tiempo una voluntad real de negociar, como ya advertimos a la opinión pública. También hemos echado en falta la participación activa del secretario de Estado de Transportes, que en su momento dijo que se iba a implicar y fue un motivo de esperanza para el colectivo, pero al final no ha participado activamente en el proceso. Y ahora se abre este periodo de arbitraje y confiamos plenamente en la capacidad del árbitro designado para resolver el conflicto laboral. Pimentel deberá decidir sobre aquellas materias en las que no se ha obtenido acuerdo. Un 90% del convenio para el sindicato y solamente aspectos complementarios, puesto que los fundamentales ya han sido acordados según Aena. Esperamos que cuando el arbitraje finalice recuperemos la estabilidad laboral. A lo largo de este mes y pico de negociación no se ha tratado materias salariales, esto ya quedó cerrado en el mes de agosto, no hay ningún tipo de reivindicación salarial, ya se nos rebajó el sueldo un 40% y lo acatamos, únicamente se está discutiendo el tema de la jornada laboral, que es el tema más complejo, la carrera profesional y otros aspectos técnicos de la profesión. Cabo ha asegurado que tener que recurrir a la figura del arbitraje no es un fracaso, aunque aclaró que el sindicato hubiera preferido no haber tenido que llegar a este punto.